Muy buenas a todos, estamos de vuelta en Monster Hunter Rise y hoy vamos a por Nukemon O Nukemon, más bien sería Nukemon, ¿no? De Monster Ah, que nos vamos a por un Digimon Sí, Nukemon No tengo muy claro qué llevar, quizás una lanza sea una buena lección e intentar sobrevivir Espera un momento, Nukemon, oh god, here we go again Nukemon, Nukemon, ¿sabéis quién es? Es famoso en el mundo entero Oh, cielo santo Esto está para la parte de abajo, ¿verdad? Y yo estoy dando toda la vuelta, sí, por supuesto Hoy vamos a ir a por Nukemon, muy topado No me gusta tu idea Pensaba que agua, pero obviamente no Electricidad sería lo mejor, seguido de hielo y draco, por igual Los morituri te salutan Me voy a equipar para esta misión Para ponerme cositas interesantes y potentes Eso sí, no voy a ir con fuego o no haremos nada Voy a ir con... Ninguna de las dos está al máximo, creo Ni la de hielo, ni la de electricidad Ni la de draco Interesante De hecho esta de draco tiene toda la pinta de que haga lo que haga siempre va a estar un paso por detrás, ¿no? En principio Aunque bueno, tiene 45 de daño draco Venga, ¿por qué no? Velo del relámpago Genial Vamos a morir ¿Te la presto? Así hace juego con tu armadura Pues iríamos actuales a juego El ataque del moscartón eléctrico Lluvia de fuego No, no, no Esa diabla la cosa ha vuelto con fuego y destrucción Y más resuelto que nunca, sembrar el pánico Siempre precedido de un horrible graznido Seguido de una sombra voladora que rocía fuego No hay excavatoria No, me inspira confianza lo que estás eligiendo Que lo sepas Estoy por llevarme al canine Es que origami tiene más bufos Y será por los 100 episodios que estuvo el canine, ¿no? O más 100 no, pero unos cuantos sí Un día más En el ecosistema Un combate de sumos sin igual Cuando de repente ¿Qué es eso? Va, da igual ¡No, no, corre! ¡No, corre! Pobre este taladón, tío Era necesario tanta violencia El volvieron te da igual, ¿no? El volvieron te da igual A ese le tengo odio Un monstruo a la brasa Madre mía Tengo recuerdos de Vietnam De Monster Hunter World O debería decir Un monstruo carbonizado ¡No he comido! ¿Puedes comer aquí? ¿Dónde? Veo que... Aquí no se puede comer, eh Creo que no Seguro Sí, entrando en la cabaña A ver la carta Ahí puedes pedir Ah, perfecto Bien, bien, bien Entonces estamos salvados, gente Estamos salvadísimos Debilitador Defensor Y voy a ponerme una resistencia a fuego Me parece una idea Bastante potente Con un cupón Quiero asegurar ¿Por qué está el... ¿Por qué está el... Nuqueador Con el... Ragnacaraki Magma? Esto... Tenía que ser justamente ese enemigo Porque el Ragnacaraki No le va a hacer mucho daño ¡Oh, Magna Malo! Ese sí que sería muy interesante Pero un Ragnacaraki Magma No se ve todos los días Pero que es de fuego Y no le va a hacer casi nada Cuando le pegue En cambio El Draco sí Y el Nitro supongo que también Oye, lo del Canine Voy a buscar cositas Voy a buscar primero algunos animales Porque me parece que esta ocasión lo merece Lo del Canine de este juego Hace que cuando voy sin Canine Y voy corriendo Sienta que el cazador va Paseando En vez de corriendo ¿Sabes? Lo que te dije en el episodio Para mí es una cuestión de Si no estoy luchando No debería estar consumiendo resistencia Sin más ¿Que voy a ir más lento? Me parece una cosa que es normal ¿No? Si no el Canine no tendría sentido Nada, nada Pero Ciudad Super Power Siempre Hasta que coge el Magna Malo Y llegue a la zona En ese caso Se desligarán Y diré Cuando Magna Malo Aquí viene a ver Se va a la 7 Aquí me viene a ver Qué ilusión Ven aquí amigo Y el Baselio de Magma Se va a la 1 Perfecto Se va a la 1 Ahora es que yo iba para allá Bueno Me dio la vuelta Lo malo es que no habrá bichos que pillar En ese camino ya Cuidado con la lava ¿Dónde estás? Me gusta el cuidado detalle De que no puedes caer en la lava De que hay un muro invisible Que le impide Hay un gajau Que casi me la lía Cuando he puesto a la araña Ha pegado un brinco delante Y casi bloquea el disparo De la araña titiritera Al Magna Malo ¡Jope! Un poco más Y le aterrizo en la boca Por aquí van Me sirve ¡Hola! ¡Ojo! ¡Uy! Mejor un aparto Creo que esto se va a poner Un poco calentito ¡Uy! ¡Ojo! ¡Me ha pillado! ¡Eso, eso! ¡Drops, drops! Caparazón de De plata BR La alta temperatura corporal Dio pie a un duro caparazón Que radia Una luz plateada ¡Ay! ¡Au! ¡Madre mía! ¡Qué le estiraba! ¿Estaba Magna Malo? ¡Ya puedes irte! ¡Buen trabajo! ¡Oh, dios mío! Creo que ha sido mejor Que me diera su escopitajo A que me explotara eso He tenido que curarme ¡Picho del inframundo! Oye, tendrá el ataque ese De super nuke Pues... Yo contaría con ello La verdad ¡Madre mía! ¡Apostaría que sí! ¡Es una barbaridad! ¡No! Pero un momento pensé Que mientras me estaba levantando Iba a morir ¡Me he metido en un campo de minas! Cuidado con las explosiones Estas son muy peligrosas ¡Guau! No es antes que sean peligrosas Sino que estarían muy rápido Tío En el gol No estaría más tan rápido ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Oh, dios mío! No te muevas Aún no controlo Cuán grande es el ratio De explosión De estas cosas ¡Qué cojones! ¡Gaba de sus dedos! ¡No me he quitado el tiempo Para curarme! ¡Date que no he hecho mierdas! Voy a pillar esas cosas ¿Has dejado materiales? Llega los he pillado ¡A por él! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡A por la cola, rápido! No sé si es que se ha apagado No sé No preguntes Hay que salir de ahí Que estamos muy en un rinconcito ¡No me molas nada! Mira el mal que salía a tiempo No te envidio ¡Una mierda! ¡Espéndose deší! ¡Una mierda! ¡Espéndose desde allá ¡Una mierda! ¡Espéndose! ¡iféndose y imposible! ¡Espéndose de la sports Atlanta! ¡ meet FIGU?" ¡sampiré! ¡Lucaso! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Una Miradera! ¡Una drillada! ¡No sé ni cómo me he librado! otro un milagro. No, si es que la explosión se ha hecho igualmente, nada, igual. No, pero igual habría plantado incluso más, ¿eh? ¿Se haría puesto a volar de un lado para otro? ¿Tú has visto lo que ha hecho, no? Que se ha cargado, de repente se ha puesto en un estandor como un morado y ha puesto un petardazo brutal. Ay, sí, sí que lo he visto, sí. Uy, se ha quedado sin explosivos en la colita. Oh, vaya, qué rápido los ha repuesto. Es de carga rápida a este señor. ¡Oh, oh! ¡Uy, ya me estiró para! ¿Qué va a parar? ¿Y si no te he curto amarrado? Bueno, ya no. ¡Ah! Ven aquí, amigo, te vas a comer una bomba riquísima. Bien, bien, bien. No lo ha parado demasiado, pero al menos nos ha dado una pequeña posibilidad de dañarlo. ¿Qué te va? Alguien me acaba de sacudir un tortazo al escudo. ¿Quién ha sido? Se va con el Magna Malo, de hecho. El Ragnacadaki no se ha movido en todo este rato. No, el Magna Malo se va, ¿eh? Déjale, que es feliz. A ver, que podríamos utilizarlo para hacerle daño, pero... Claro que feliz. Aquí me está dando la impresión de que tampoco le hará demasiado, salvo que le ataquemos con golpes físicos. Pero tirará al suelo, eso siempre es. ¡Guau! ¡Ah! ¡Dios mío, qué rugido más grande! ¡Corre, Origami, corre! Oye, amigos, os habéis reventado la cara aquí, ¿o qué pasa? ¡Ay! ¡Me ha pasado por encima! ¡Aquí está la araña! ¡No grites ahora, maldito! ¡Ah, ya va! ¡Muy a estaría! ¡El corto cero rojo te vas a cagar! ¡Tú, porque también está el Magna Malo pegándole, hostias! ¡Sí, sí, sí! Recuerda, el objetivo no es el Magna Malo. ¡Uy, le he pegado a los dos! ¡Sí, sí, sí, eso es perfecto! ¡Muy bien, muy bien! ¡Así, así! ¡Dale, dale! ¡Uy, no he regado el Magna Malo! ¡No he regado el Magna Malo! ¡Oh, vale, ñazo! ¡Cuidado que tienes detrasado, Truen! ¡No, sí, estoy haciendo ataque definitivo, eh! ¡Madre mía, le está sopleteando! ¡Está muy rojo este vídeo! ¡Esto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, el Magna Malo por la espalda! ¡Me cago en esto! lo épico que había quedado todo de repente he rozado las vibraciones ¡NO! ¡ESCUDO! ¡FIRESPAR! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me parece que he sobrevivido porque me has curado, ¿eh? A mí literalmente no me daba tiempo a hacer nada en esa situación. No podía irme. ¡Oh, cuidado! ¡Uf, me lo paré! ¡Eh! Ahora son normales, es posible. ¡Sí! Ahora son una mierda, me he echado un palo. Hombre, comparado con lo que eran antes... ¡Sí! ¡No está la cola, no! ¡No está la cola, no! ¡Oh, oh! ¡Ya estamos aquí otra vez! ¡Vota hacia línea, mira! ¡Uf! Por si acaso. No sabía yo, no sabía yo si iba a soltar un montón de mierda seca. ¡Eh, caparacón fila, mano! ¡No me voy a la cara! Cuando la cámara se aleja un poco de la vista normal, me cago en el otro. ¡Normal! ¡No sé ni cómo lo he hecho! ¡Ah! ¡Se ha dormido, se ha dormido! ¡No! ¡Ya no! ¡He golpeado la cola sin querer! ¡No me voy a montar! ¡No me voy a montar! ¿Dónde está Magna Malo? ¡Un momento! ¡Aquí hay alguien más! ¡Oh! ¿Qué haces aquí? ¡Para eso no lo vas a poder montar, eh! ¡No! ¡Pero podré dejar unos materiales! ¡Ay! ¡Me cago en! ¡De bastante! ¡Pof! ¡Bum! ¡Y me voy a poner Magna Malo! ¡A ver si me da tiempo! ¡Ya lo has cabreado! ¡El Magna Malo se va a 7! ¡Mierda! ¡Ha cambiado de rumbo! ¡La 7 es abajo, creo! ¡En la 1 creo que había pinchos esos para estampar en las paredes! ¡Lo intento! ¡Creo que llego! ¡Por los pelos, pero creo que llego! Si no llegas, pues los estampas contra un muro y a tomar viento. Yo te voy a decir quién no llega. ¡Yo! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Yo! Esta armadura es demasiado pesada como para correr por el agua. Estos páramos. ¡Wow! ¡Un Darac, digo! ¡Va a hacer rotas! ¡Va a hacer que use Magna Malo! ¡Ay! ¡Casi me tiro en un charco de lava! ¡Menos mal que hay un muro invisible que los protege de esos peligros de la naturaleza! ¡Peventadísimo! ¡Pero le has partido algo! ¡Sí! ¡Igual la cara, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bueno! ¡Estuvo con los cabreos a tope este señor, eh! ¡Oh, Dios mío! Aquí we go, game. Uno veía venir, eh. ¡Deja de puta explosiones por todo! Oye, no tiene pinta de que esta cola se quiera cortar pronto, eh. ¡Uy, Dios mío! ¿Será que no tiene pinta de que este mito se quiera ni siquiera morir? ¡Corre en la dirección opuesta! ¿Qué poco me ha faltado? Me he levantado por los pelos para poder pegar el salto ese que te hace importar. ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡Pero qué pesado que es, tío! Ataques ahí en área y picar bombas por todo. Bueno, tal y como lo recordamos, ¿no? Creo que es más pesado ahora incluso. Creo que era difícil eso. No, la nike de antes creo que era todavía más bestia que esta, eh. ¡Oh, Dios mío! ¡No recuerdo! ¡Oh, que ha faltado muy poco! Yo no recuerdo que este bicho se quedase en el aire, se cargase en el jet, ¡Esto! ¡Voy a afilar un momento! Desde una posición un poco elevada. ¡Uy, bendito parry! Ahora escondo que al lado mía una de las escamas y me revienta. Afortunadamente eso no sucedió. ¡Se va! Se ve que ha tenido suficiente. Voy a poner ya las meaprociones a punto que solo me queda un medicamento plus. Ahí está. ¡La criatura! ¡El ente primigenio! ¡Está en un cordón, pero que me va a venir bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tienes que empezar con esa mierda! Me parece que te la has comido. Está más pendiente de intentar atacar con la bomba y otra cosa. Bueno, bueno, está atacando. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Vale, vale, vale. Esa explosión es fluida, hostia. No creo que se le hagan. Pero fue una explosión normalita. Yo creo que no me daba. ¡Correcto! Está medio azulado este señor ahora. ¿Qué vas, amigo? ¡Estás flipadísimo! Te das cuenta de que algo se ha roto, que no tengo ni claro todavía qué es. En la cara, creo. Pero la cola, que la hemos zurrado. Sí, ahí. ¡Ahí va! Yo creo que en la cola no me puedo pegar mucho más, ¿verdad? Si le pego más en la cola, yo creo que... Oye, me alegro de que se haya convertido en un bastillero ese normal ahora. ¡Uy, Dios mío! ¡Pero, Dios mío! ¡Esa bomba y un ninja ahí detrás de la cola escondida! Lo mataje ahora, eh, pita. ¡Oh, oh! ¡Mira, esto no tiene nada que ver con el otro ataque! No, no, a ver. Es cuanto más cargado está de energía que más bestiador. Como está acá poco cargado es como... ¡Ah! No ha sido de la cola tampoco, eh. No ha sido de la espalda esta vez. Tiene pinta. Voy a ponerme al cubierto. ¡Pero bueno! Es que eso tiene la pinta... ¡Uy! Hay una trampa ahí atrás, eh. ¡Excelente! No sé qué feline ha sido. Pero... ¿La podías poner un poco más lejos? Además es venerosa. No te cortes, eh. ¡Que viene, que viene, que viene! Se ha metido de boca. ¡Apaguémoslo! ¡A por él! Envenenamiento te quedaste. ¡Oh, oh! ¡Me equivoco al botón! ¡Vaya, por Dios! ¡Oh, my God! Se ha venido muerto ya, eh. ¡A mí que me cuentas! ¿Ves qué pasa? ¿El veneno le potencia o qué? ¡Agua! ¡Yo creo que le han enfadado mucho! ¡Aguanta! ¡Aguanta, Florian! ¡No te dejes de rotar por esta criatura! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Se retira! ¡Una mierda se va a retirar! ¡Bajémosle! ¡A por la cola! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Está retirado! ¡Qué pena! ¡Pero no llevamos bombas! De repente me han sonado un renoble de tambores súper tétrico. ¡No sé! ¡Pregúntale a Florian! De repente se ha ido... ¡Pum! 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 ¡No hacía nadie! ¡Ni nada! ¡Pum! 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 Un poco lejos Voy por dentro de las cuevas A ver qué pasa Porque probablemente No llegues Una corriente ascendente Eso me ayudará A llegar hasta mi objetivo seguro ¿Ya? Esto el randakadaki Va a pasar justo Por donde está él Hay un pujero Pero es mal que tengo Con los damarres Pero el randakadaki No quiere problemas Ya ha probado la medicina Del Vazelgeuse Magma Y no le interesa Magna malo se ha ido Ratalos Ha aparecido ¡Y ratalos! ¡Tiene ese sitio! ¡Vamos! ¡Curre, corre, corre! ¡Vamos ratalos! ¡Haz tu magia! ¡Vamos ratalos! ¿Ahora lo mata? Llegamos Igualmente Aunque lo matara Llegamos Hola ratalos Pégale por aquí Por aquí Ven Sígueme Se va ¿En serio? Me he un cobarde Menudo agua Fiestas Tiene una presa fácil Y se va Toma esa Toma esa ¿Dónde le ha gustado? ¿Dónde le ha gustado? Tampoco me ha gustado Bueno Bueno Me siempre lo iba a comer Pero prefiero asegurar Que nosotros no me van a dar No voy tan confiado Como para Decir Guardo el arma E intento saltar Tampoco se ha caído Se ha zapao Se ha zapao ¿Aún no hemos tenido un encuentro seleccionoso de Dios en este juego? No Interesante esta situación Oye pues se le ha caído un material en el último momento Sí cuando lo hemos apagado y se ha caído Las escamas esas ahí sujetas A la plata abrasadora Un ala tan grande que rasga los cielos Su temperatura la hace difícil de tratar Todo lo que me ha dado son alaplatas Las tres cosas Además dos camas y fluidos Fluido nitro destilado me ha dado también ¿Fluido nitro destilado? Sí Yo creo que debería ser más bien concentrado Pero oye A mí Yo no soy quien para poner nombre a las cosas Voy a ver si hay más mismuto por aquí arriba Esos tiempos en los que los picos se rompían Que tenías que llevar picos Tres de para insectos Tres de bichos Cáñas de pesca Qué tiempos aquellos A ver El caparazón ya lo habíamos visto Garpa de Bacelyeuse Enorme garra de Bacelyeuse Da miedo verla Y pensar a cuántos ha matado Más miedo me dan sus explosivos Pero bueno Fluido nitro destilado Fluido corporal concentrado Tan explosivo Que solo los expertos pueden manejarlo Ay, la esquila No la he leído Y creo que no tengo más Correcto Venga, RM28 Nada, yo le he hecho episodio y medio Más o menos Para llegar al 30 Y digo episodio y medio Porque Llegaré a 30 Y me pasaré Básicamente Me pregunto Cómo es el arma Y la armadura Debería ser buena Para las lanzas pistola ¿No? Sí, en teoría sí A ver La de Bacelyeuse No vale La buena para eso La de la espina Es llameante Como si no lo hubiera visto Si que la vimos A ver Vole magala caótico La orgullo es No, esta no es Sí Orgullo La orgullo Vista previa Vista previa Ataque de nivel 2 Tapones de nivel 3 Agallas de nivel 3 Que evita perder el conocimiento una sola vez Cuando el daño recibido Exceda cierta cantidad de salud Consumir Aumenta la velocidad de comer carne ¿Qué es esto, tío? Punto débil Punto débil Pero de nivel 1 Pues sea recuperación de la resistencia Y la posibilidad de que ciertos ataques Agoten a los monstruos Eh, no me gusta mucho esta armadura Eh Un poquito de excepción A ver Poder latente de nivel 5 Es genial Agallas de nivel 3 También me mola Pero Que tengas un ataque Solo a nivel 2 Que te da solo a más 6 De ataque No creo que eso No vaya siendo otra gran cosa Y punto débil De nivel 1 No parece tampoco muy hecha Para hacer daño ¿Estamos que poder latente? Sí Te buffa bastante Pero Tienes que cumplir las condiciones Que ahora Nunca recuerdo cuáles eran La verdad Es que nunca lo dejan muy claro Es como que se activa De forma aleatoria Durante el combate No creo, eh No creo que sea aleatorio Eh, Ibushi puro Esta no la habíamos mirado, ¿no? Eh Ah, sí La nueva Tiene una cantidad De cosas a nivel 1 A ver Eso sí Armas Quiero ver la lanza pistola De esta cosa Tengo Tengo esperanzas De que donde ha fallado La armadura No falle el arma Bacelgeuse magma Es Una pequeñísima Mejora Sobre la de Bacelgeuse normal En plan 10 más de daño de ataque Y 3 más de daño nitro Un poquitín Irrisorio De afilado más El mismo negativo De afinidad Y las mismas ranuras Y el mismo abanico De nivel 7 Que ojo Es nivel 7, eh Eso es tocho Ya Pero teniendo en cuenta Lo fuerte que es el bicho No sé Me queda un poco de decepción Que necesito dos mantos Para hacer esta mierda Uno para hacer el anterior Y otro para hacer esta Y encima Si el Bacelgeuse normal Ya es tu guete del manto Tú imagínate Sí, eh Es que estamos hablando Que Geismagorn Teniendo es cierto Menos daño nitro Y menos afinidad Tiene un abanico De nivel 8 Y no necesito Dos dracosferas Avisales Para hacerlo Con una lo puedo hacer Estamos que sí Me tiene que salir Pero igual me tienen que salir También los dos mantos De Bacelgeuse Oye Estoy viendo en el árbol De las nubales Que hay un arma De árbol desconocido Que da elemento nitro Y elemento veneno Qué curioso ¿Qué será? Eh, lo sé Pero Lo quiero descubrir Veo que ni siquiera Ese maldito monstruo Ha logrado pararte los pies Bien Muy pero que muy bien Y como has tomado cartas En el asunto Antes de que se nos fuera De las manos Todos han vuelto Sanos y salvos Bravo Me gustaría salir A celebrarlo Pero aún nos queda Mucho trabajo por hacer Tenemos una parejita De monstruos De mucho cuidado Un ratalos plateado Junto con una ratia Andorada Para ser más exactos Oh Dios mío Qué bien Suena Suena acogedor Lo bueno Es que todavía No hemos visto Junto O sea Los dos tortolitos Pero es solo Cuestión de tiempo ¿No crees? Sabemos que se encuentran En la torre Es un edificio De tiempos inmemoriales Ideal para que estos dos Se den cita No sé qué tipo De cita romántica Tendrán en mente Pero prefiero No averiguarlo Ya sabes Lo que tienes que hacer Chichae Ya debería haber recibido Estas dos misiones urgentes Todo lo demás Depende de ti A menos están separados ¿Qué quieres que te diga? Oh Dios Aquí vamos Aquí Como bien ha dicho El maestro Arlou Se ha avistado A un ratalos plateado Y a una ratian dorada Dicen que hay quienes Veneran la belleza De los wyvern dorados Y plateados Me gustaría ver Si es para tanto Pero bueno Chich ¿Cómo puede alguien Como tú Dejarse impresionar Por algo que brilla? Cielos Tiene que ser Un espectáculo Digno de ver Chich No me hagas caso Y ten mucho cuidado Oh Dios Esto Le di a la verde Explora lo inexplorado Un rayo Un único rayo De luna Mierda Recuerdo que estos dos Ya en World Eran bastante más tochos Que normalmente En todos los juegos anteriores Si Porque Les pasaba lo mismo Que albacele que usé este Magma Que se cargaban Y cuanto más tardas Se apagaban Más bestias se pegaban Exacto De hecho También creo recordar Algo así Como que Ratian Nos daba un poco más de miedo Que era Talos Como que Hacía la explosión Un poquito más Más fuerte Ya A menos es el recuerdo Que me ha quedado A mi Que están En arena olvidada A mi lo que me preocupa Es ese mensaje De No se han reunido Aún No se han reunido Aún Todavía Habrá una misión Donde estarán los dos juntos Oh dios Eso me trae recuerdos de Vietnam En fin Lo vamos a ir dejando por aquí Espero os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós